Antonio Redondo Muñoz, al hacer entrega de la Oficina de Presidencia Municipal a la Alcaldesa Electa Beatriz Hernández Cruz, inició el proceso de transición del Gobierno Municipal de Salamanca, el cual se formalizará en el primer minuto de este miércoles 10 de octubre en sesión de instalación del Ayuntamiento 2018-2021 para el municipio de Salamanca, Guanajuato. Como le acaba de comentar el alcalde, la verdad es que todo tiene un principio y un fin y así será en tres años seguramente, nosotros somos electos por tres años y la entrega en este momento fue lo que corresponde al despacho del alcalde, todas las demás áreas se está haciendo la entrega también de manera tranquila, hay algunas áreas que sí falta que se les haga de conocimiento a los responsables, pero en términos generales las direcciones están haciendo la entrega con los horarios y cómo se programó. La entrega de la oficina se llevó a cabo poco después del mediodía en la Casa Municipal donde los alcaldes entrantes y salientes destacaron la importancia de este proceso. También en una manera positiva y en este sentido pues esperemos que todo salga bien, es un día largo todavía, pero al final de cuentas pues yo le deseo el mayor beneficio sobre licencia de Beatriz, a todo el equipo de trabajo, de verdad yo le he dicho, Salamanca no puede parar, el tema debe de seguir avanzando fuertemente, es un gran reto que estamos viviendo en este momento y obviamente pues el reto que tiene la siguiente administración municipal pues también es bastante fuerte, pero estamos muy contentos y agradecidos por todas estas las acciones que han tenido por parte de este equipo. En este momento no hay ninguna objeción, mi equipo está trabajando con el equipo y cuando hay alguna duda o algo sí lo estamos consultando y rápidamente se está resolviendo. Mientras que para el alcalde saliente Antonio Redondo todos los pendientes están claros, la alcaldesa electa dijo que esperarán terminen los trabajos de entrega-recepción y se conozca la condición de cada dependencia. Se ha platicado también con todas las áreas, al rato empieza también el proceso de la tesorería municipal y las diferentes áreas, entonces yo le quiero pedir a la ciudadanía que tengan paciencia, no nada más en el tema de la basura, sino en todos, porque pues estamos llegando. En cuanto a los cambios de gabinete, Redondo Muñoz dijo que son un total de 57 funcionarios liquidados, cuyo finiquito costará 9 millones de pesos al erario. Pues son alrededor de 57 los que… 57 aproximadamente que están en este momento. Que están en este momento, gracias. ¿Esperan cuántos más para… Pues fíjate que sí hay algunos más, sobre todo de segundos niveles y otras áreas, pero eso va a ser en el camino, porque también nosotros entendemos que la información y el trabajo que las personas realizan en esas áreas es muy importante para Salamanca y la entrega de esta feta, pues tenemos que también considerar que debemos de cumplir con los servicios, sobre todo el tema de servicios públicos, que eso es muy sensible para la ciudadanía. Ya se cubrió y estaba presupuestado desde un inicio y no afecta nada en el tema de las arcas municipales, son alrededor de 9 millones de pesos aproximadamente. La alcaldesa Beatriz Hernández señaló que son varios pendientes por resolver y en los que ya estarán trabajando. Y bueno, estaremos resolviendo en el camino. Sabemos que hay temas que se necesitan, inclusive recursos públicos para poder resolverlos y estaremos trabajando en ese aspecto. Y mientras que Redondo Muñoz ya no quiso saber nada, saliendo de la casa municipal, Hernández Cruz dijo que aún y cuando la seguridad es el tema que más preocupa, hay también otros temas relevantes como la recolección de basura y el funcionamiento adecuado del relleno sanitario. Pidió a los salmantinos tener paciencia para revisar cómo está la administración que le han dejado y así saber cuál es el camino que habrán de seguir. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Janet Navarrete. ¡Gracias!